Empecé porque fue un poco casi del rebote, yo estaba trabajando en una tienda de cómic de canal público y tal, y justamente un compañero empezó, o sea, me empezó a meter el gusanillo pero él iba a empezar a estudiar un módulo de temas de hardware y tal, y a mí no es la parte que más me gusta, pero la parte de lo que es el tema de programar y tal, siempre me había llamado la atención, lo que pasa es que había intentado conseguir algún curso online, alguna historia, y lo veía todo súper complejo, súper difícil, por lo menos en el inicio, entonces preguntando por ahí a compañeros que están en el sector y tal, pues me recomendaron el tema de buscar, de hecho yo no sabía ni lo que era, ni nada de nada, y muy enfocado a todo lo que es laboral, no tanto como puede ser por ejemplo una carrera que es adquirir conocimiento y demás, sino a lo que necesitas para trabajar. Lo único que había trabajado un poquito en WordPress, pero con una plantilla, es decir, conocía las etiquetas básicas de HTML, no sabía nada de CSS, absolutamente no dejaba escribir ni de programación como tal, o sea que yo empecé de cero totalmente. Lo veía algo bastante complejo, las veces que he intentado iniciarme nunca pude, porque no daba con un curso, con un nivel ajustado a alguien que no supiese nada, siempre que entrara ya es para gente que ya observa, o no están enfocados al tipo de necesidades que yo estaba buscando. HTML y CSS es una cosa un poco aparte, pero es fácil de entender y es muy fácil de trabajar con ello, y después todo lo que es lenguaje de programación, JavaScript y PHP y lo que venga, todo tiene la misma base, eso es lógica. En el momento que tú entiendes las cuatro cosas básicas, que son cosas muy sencillas, porque además sin saberlo, simplemente en una clase de filosofía te pueden enseñar programación, y tú no lo sabes, porque son condicionales, son bugles, son ciertas cosas que son muy, muy básicas de conceptos, y una vez que entiendes eso, es fácil migrar de un lenguaje a otro. Es verdad que cada lenguaje tiene su historia. Lo que más destacaría, por un lado, y por donde yo me enfoqué, es que está muy, 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 muy enfocado a tema de trabajo. O sea, todo lo que nosotros damos lo va a utilizar sí o sí desde el primer pie, y después además la ayuda final que tenemos con los proyectos delante de empresa y demás, es decir, el estar en contacto con una empresa que realmente van a tener una demanda, una cosa muy interesante, que te va a dar un bookend, que no te va a dar un curso online. En el sentido general, yo me he ido bastante contento, porque hay caña cuando tiene que verla, hay momentos más de relax cuando tiene que verlo, no sé, yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Hay asignaturas que se han ido metiendo con mucha caña desde el principio por el tema del tiempo, porque a lo mejor necesitaba meter muchos conceptos en poco tiempo, y después había momentos más relajados para que un poco no solamente te ayudes a integrar lo que estés dando, sino a tener tiempo luego en tu casa de reordenar un poco ideas y de las cosas que ya habías dado, implementarlas un poco en lo que estuvies haciendo en ese momento. Tal y como ibas pasando el tiempo en el bookend, tenías que tener más conceptos claros porque todo lo ibas a aplicar en la asignatura siguiente o en el proyecto siguiente o donde fuese.